Alejandra Guzmán reapareció luego de la polémica que la envuelve junto a su familia Pinal Guzmán tras las acusaciones que hizo Frida Sofía en contra de su abuelo Enrique, quien aseguró que la tocaba desde que tenía 5 años y de que la rockera defendiera a su padre. ¿Qué dijo la famosa? ¿Volvió a darle la espalda a su hija Frida Sofía? Aquí la realidad. En el programa Me lo dijo de Adela Micha, Alejandra Guzmán tocó desde el inicio el tema de su distanciamiento y las recientes declaraciones de Frida Sofía. Creo que ha llegado a un nivel muy fuerte. Es muy triste porque yo la parí y a mi padre, inició Alejandra Guzmán. Quien reiteró que Frida Sofía padece un problema mental. La hija de Silvia Pinal aseguró de nueva cuenta que Frida Sofía tiene un trastorno mental. Hizo un recorrido por lo material que le dio y aseguró que ella no se metió con su expareja Cristian Estrada. Ella creció en la casa. Entró Alejandra y Mauricia, otras dos nanitas. Yo recuerdo que después de algunos años la tuve que mandar a un colegio porque trataron de secuestrarla. En el último año se le detectó Borderline. Desde entonces yo he tratado de ayudarla. La he medicado, pero a veces no acabamos la terapia. Ha sido muy difícil. Le di un departamento. Espero lo disfrute. Le di un coche. Desde hace dos años ha dicho cosas de mí que no son ciertas, que no son posibles de comprobar. De que yo estuve involucrada íntimamente con Cristian, su exnovio. Es por eso que Alejandra Guzmán defendió nuevamente a su padre Enrique Guzmán y no cree en Frida Sofía. Sobre el tema que recién ha tambaleado la dinastía Pinal Guzmán, Alejandra Guzmán salió en defensa de su padre Enrique Guzmán. Reiteró que ella le crea al rockero tras las acusaciones de abuso que hay en su contra. Aseguró que si no han demandado a Frida Sofía es porque es su hija, pero que si su padre toma acciones legales, ella lo apoyará. ¿Qué fue lo que hizo que Frida Sofía hablara? De acuerdo con Alejandra Guzmán, ella no descalificó la denuncia de su hija. Comentó que ella lanzó las fuertes acusaciones porque le dejó de dar dinero. Después empezaron a hablar de estas cosas que me duelen mucho. Imagínate ser juzgada por algo que no es verdad. No la he demandado porque es mi hija y no puedo llegar a ese nivel. No sé por qué es la ira desubicada. Yo creo que es porque le dejé de dar dinero. Le dejé de dar dinero para su seguro médico porque se medicaba. Es increíble que hasta ahorita no se pueda defender y mi padre si tiene que hacer las acciones legales, las tiene que hacer. No la descalifique. Yo he estado en el lugar en donde estuvo mi padre. Toda mi familia tenemos miedo a lo que pueda pasar. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño. He ido a todas las terapias. Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis propios problemas. Por si fuera poco, Alejandra Guzmán dijo que será la última vez que hablaría del tema. Pues ella sabe que su padre no abusó de su hija. En medio del llanto y enojo dijo que no puede creer que le dé en peso a alguien que está empezando apenas. Y catalogó a su hija Frida Sofía como una persona enferma. Yo hoy cierro este capítulo. Si esto va a llegar ante la ley que llegue a la raíz. Yo no puedo con esto. Es muy triste estar involucrada en tanta mierda. Por favor vean a esta persona. No es justo que se nos crucifique. La perdono porque está enferma. No es justo que se le dé tanto peso a una persona que está apenas empezando. Señaló. Sobre el día en el que el mundo del espectáculo pensó que habría una reconciliación. Alejandra Guzmán dijo que ella prefiera arreglar las cosas lejos de cámara. Después me habló en un programa de televisión. Quiero que sea lejos del encuentro. Las cámaras para que se desahogue. Pero esto ya es un circo. Es muy fácil tener followers. Así es desgraciadamente hoy en día. Es muy fácil hablar mal de alguien. Quiero venir a cerrar este capítulo. Pero hay un desorden que ella cree que son ciertas. Ella tiene talento muchísimo. Tiene todo para salir adelante sin hacer falsas acusaciones. Esto no se olvida tan fácilmente. Y no creo que esto sea positivo para ella. Puntualizó con lágrimas Alejandra Guzmán. ¡Gracias!